Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un harry set o borrón general en un teléfono marca ZT el modelo es el Z835 conocido como el Marven 3 para hacerlo colocamos la batería y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a entrar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine aparecerá nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono, aquí solo restará iniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima